Ahora. Es que no puedo bañar sin la camiseta. ¿Por qué? Porque no puedo, tengo un binder debajo. ¿Que tienes un qué? ¿Un binder? No será una enfermedad de piel de esta... Si es en ese caso tampoco puedes entrar. Un binder es una banda para el pecho. ¿Para qué para el pecho? ¿Qué pasa? Nada, que soy un chico, soy un chico transitoral. ¿Que eres un chico o chica? ¿Chico? ¿Qué pasa? ¿Qué es el problema de que es un chico o sea una chica? Que tiene camiseta y no está permitido. ¿Y por qué no? Porque ni son las normas. Yo tengo que cumplir las normas. Yo vengo todos los días a la piscina y no he visto que yo he puesto ninguna queja en ninguna norma. ¿Puede ser alguien aquí con camiseta bañándose? Pero bueno, a lo mejor él tendrá alguna cosa o lo que sea y no se quiere bañar con la camiseta, pasa algo. Yo solo cumplo mi trabajo. Si tienes algo, tienes que ir. Yo no tengo ninguna cosa, lo único que digo es que si te vas a ir su baño. No, mi obligación es decirle a él que no puede entrar. ¿Qué pasa? Que no lo dejan bañarse con una camiseta. Pero además, escucha lo que te estás diciendo que tiene pecho. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no queda claro si es hombre mojo. Simplemente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdona, perdona, 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 perdona que has dicho? Es que yo soy un chico, aunque tenga pecho, soy transensual. ¿Que eres transensual? ¿Y tú te tienes que esconder de eso, mi arma? Si eres feliz, así como eres, situación mental y como eres. Yo soy lesbiana y ya me da igual. Vamos, es que te tienes que meter en la piscina así o si te diga lo que te diga. Porque él está aquí para socorrer, no para echarle a nadie. Y menos por si soy sualidad. No llores, hijo, no llores, no llores. Mira, mi hija es lesbiana, escúchame. Y me siento orgullosa de que mi hija sea lo que es. No te tiene por qué ponerte así porque él te diga lo que te está diciendo. De eso nada. Si tienes que bañar, te bañes. Te vamos a dar la cara por ti. Lo que quieras, pero aquí hay un transensual. Con camiseta no se va a bañar. ¿Perdona? Es una persona como tú, como yo. Mi hija es lesbiana, ¿qué es transensual? Porque mi hija es lesbiana, no se va a bañar a la piscina. ¿Aquí no estamos hablando de su vida? O me está hablando de una persona que es transensual. ¿Por qué lloras, querida? Mi hija es lesbiana, me siento orgullosa de lo que es mi hija. En este caso no es ni de la orientación sexual, es por su identidad sexual. Él es un chico. Me da igual lo que sea. Es una persona, me la tiene sentimiento, tiene corazón. Me da igual.